Porque naciste para triunfar, conquistar y encantar corazones Con la bendición del Todopoderoso, aquí está la voz de la simpatía cotal Natinera, siempre en tu corazón Y con todo mi amor y cariño, para mi gente linda, de todo el Perú y América Tanto que yo te esperé, pensando que tú regresarás Ya me enteré, me engañaste, prefiero estar sola sola No quiero más confiar en ti, porque tú mal me pagaste Tan solo quiero olvidar tu mal recuerdo corazón Quiero olvidar, olvidarte, yo sé vivir, vivir sola Quiero borrar, borrar todo, para nunca recordarte Quiero olvidar, olvidarte, yo sé vivir, vivir sola Quiero borrar, borrar todo, para nunca recordarte Te odio amor, ya no quiero verte Pero mi corazón sufre y llora por ti Por ti amor Son cosas del amor Todos arriba Todos arriba las manos, arriba las manos Y las palmas arriba que suenen Las palmas arriba, las palmas que suenen, que suenen Ahora sí Tanto que yo te esperé, pensando que tú regresarás Ya me enteré, me engañaste, prefiero estar sola sola No quiero más confiar en ti, porque tú mal me pagaste Tan solo quiero olvidar tu mal recuerdo corazón Quiero olvidar, olvidarte, yo sé vivir, vivir sola Quiero borrar, borrar todo, para nunca recordarte Quiero olvidar, olvidarte, yo sé vivir, vivir sola Quiero borrar, borrar todo, para nunca recordarte Como quisiera nunca recordarte Como quisiera nunca haberte conocido Para así nunca acordarme de ti Ahora Solo quiero olvidarte Y sacarte de mi corazón Quiero olvidar, olvidarte, yo sé vivir, vivir sola Quiero borrar, borrar todo, para nunca recordarte Quiero olvidarte Quiero olvidar, olvidarte, yo sé vivir, vivir sola Quiero borrar, borrar todo, para nunca recordarte Mis amigos del centro del Perú La ciudad metalúrgica de la Oloroya La arma, la perla de los Andes Cerro de Pasco Cerro de Pasco Tierra de Machos y Donalmuchos La incontrazable Huancario Con cabalica Costa delicada Mis amigos de Ayacucho Te quiero mucho Y todo el centro del Perú Payaquitos Saquitos Payaquitos 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 Siempre con amor Ella es Nati Neira La voz, la voz De la simpatía total Payaquitos 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 Gracias.